hola amigos bienvenidos a tras la senda de los ancestros en el vídeo de hoy os mostramos una flauta nativa americana diferente y especial debido a que está afinada en una escala que no es muy común y que es otro mundo diferente a las escalas pentatónicas menores que son las que más estamos acostumbrados a tocar voy a tocar un poco primero para que escuchéis su sonido ya que pienso que es lo más importante que vosotros escuchéis su sonido y a ver qué os evoca y después os describo y os hablo un poco más acerca de esta flauta voy a tocar un poco bueno como habéis podido escuchar a mí particularmente esta escala me trae muchos muchos recuerdos de la música árabe de de músicas exóticas sobre todo árabes tiene para mí un sonido muy marcado de texturas sobre todo de música árabe música de ney música árabe bueno os he comentado al principio de que esta flauta está afinada en una escala diferente bueno está afinada en una escala que es conocida con diferentes nombres se conoce como escala árabe escala hija no sé cómo se no sé cómo se se dice en árabe realmente hija también se le conoce como doble armónica mayor también se le conoce como gipsy mayor o gitana mayor también se le conoce como escala bizantina y bueno ya por los diversos nombres que tiene la escala nos damos cuenta de cuyo de dónde es básicamente digámoslo así el origen o sea el tipo de música que vamos a tocar y que vamos a improvisar en esta flauta es una flauta muy fácil de tocar ya que tiene seis orificios en el frente uno posterior o detrás que vamos a tapar con el pulgar como si fuera una flauta dulce igual es muy fácil de tocar la flauta porque en la digitación de su escala no vamos a hacer ninguna digitación cruzada es decir la escala va a ser muy sencilla es tapando y destapando en una secuencia ascendente y descendente los orificios de la flauta ¿a quién va dirigida esta flauta? ¿a quién le puede ser interesante? bajo nuestro punto de vista y sobre todo de nuestra experiencia durante estos días tocando con esta escala que por cierto nos ha encantado va dirigida sobre todo a personas que quieran experimentar con otras escalas diferentes muy muy diferentes a las escalas pentatónicas menores que quieran por ejemplo hacer otro tipo de sonido muy diferente personas que les guste por ejemplo que busquen ese aire árabe a la en la música pues es muy interesante es una una opción muy muy interesante es una flauta que o son flautas con unas escalas que son fáciles de tocar sobre todo en tonalidades intermedias por ejemplo como esta que es en sí esta es una tonalidad de sí también sería cómoda por ejemplo en una tonalidad de la de sol de fa sostenido pero en tonalidades graves tendríamos que tener en consideración que estos orificios sobre todo este este de aquí se alargaría o sea se alargaría mucho más o sea estarían más separados estos dos orificios por lo cual en tonalidades muy graves o graves por ejemplo re o do o incluso mí seguramente tendríamos tendríamos que utilizar el meñique ya que este orificio estaría posiblemente bastante alejado pero en tonalidades como ésta si la por ejemplo sol o por ejemplo do agudo también o re agudo no habría ningún problema que contaros acerca de esta escala bueno os voy a contar mis mis experiencias que es lo que lo que más patente tengo y lo que puedo compartir me ha llamado la atención de que es una escala y una flauta con la cual es muy fácil improvisar es muy agradable y muy muy agradable improvisar y sobre todo si te gustan hacer por ejemplo si hay personas que les gustan hacer ornamentos trinos ligados ascendentes o descendentes cortes mucho ornamento pues es una escala que se presta mucho se presta mucho hacer mucho adorno por ejemplo trinos quedan muy bien quedan muy exóticos también ligados ascendentes rápidos o secuencias descendentes también o esos cortes tan típicos de la flauta nativa americana en fin es una flauta que nos ha gustado muchísimo nos ha gustado mucho la escala la verdad es que es un sonido muy muy diferente a las flautas nativas americanas afinadas en pentatónica menor no es ni mejor ni peor es diferente nada más o sea por ejemplo personas que toquen ya la flauta nativa americana o que les guste por ejemplo la música árabe y quieran esa textura ya que hay muchas escalas árabes y demás es muy interesante bueno voy a terminar tocando con un poco de rever voy a editar un poco el sonido para que lo escuchéis primero voy a tocar ahora sin rever voy a tocar toda la escala para que la escucháis escuchéis la flauta y bueno contaros de que esta flauta tiene un totem de oso en palo santo de la india con palo rojo tiene detalles de hueso y es de cedro tiene un sonido potente tiene mucho volumen un sonido potente dulce vibrante característico del cedro y es muy bonito muy fácil hacer ornamentos y toques rápidos pero también lentos y suaves pero también rápidos y rítmicos y como podéis haber escuchado se puede tocar una octava más por ejemplo este sería el si octava y como podéis haber escuchado se puede tocar una octava más por ejemplo este sería el si octava y ese sería un do sostenido octava una flauta que está muy interesante y que bueno hemos estado explorando y vamos a ir introduciendo sobre todo sobre todo para las personas que les guste y quieran probar con otras con otras escalas bueno os dejo por aquí una interpretación una improvisación con un poco de rever para que podáis escuchar como sonaría así con un rever agregado y nada si tenéis cualquier duda alguna pregunta nos podéis escribir en nuestras redes sociales tras la senda de los ancestros en nuestro blog tras la senda de los ancestros o marco antonio cabeza cid en nuestra cuenta de facebook tras la senda de los ancestros o con mi nombre el que acabo de decir y también en instagram que tengáis un buen día y ánimo con la música y lo enfaño Amén. Amén.